Soy el bacán de la plaza El caldo es que mi bolsillo nunca se ve apelado Como de lo que me antojo y me gusta tirar pinta Le trago pues ni se diga como de todo hasta chicha Junto a acelerar mi moto, perseguir las separadas Y las gordas caderonas y que me producen dicha Canto bailo, paso bueno y hasta me gusta pasear De cacho no hay guatoditas, plata no voy a guardar Porque mañana o pasado yo voy a estirar la pata Y ese billete que deje otro si lo va a gozar José Rueda y Sergio Henao al ataque pues con ese billete Y es a Jennifer, vamos pues a ver que se le hace Y vamos es a parrandear con Sandra Yanel López Allá en el occidente antioqueño mijos Consiento mi pichirilo y trebuchones que tengo A mi señora y amigo los quiero con hermandad Yo saludo hasta la sombra, converso con forasteros Porque sé que de este mundo nada me voy a llevar Pacan y descomplicado, gotarata y sin agüeros Me duro hasta la corona, me echas no voy a cargar Voy a vivir como un rico, así muera como pobre En mi plática ninguno yo se la pienso dejar Canto bailo, paso bueno y hasta me gusta pasear De cacho nuevo a todas estas platas no voy a guardar Porque mañana o pasado yo voy a estirar la pata Y ese billete que deje otro si lo va a gozar Leopoldo Arango y Alirio López Vamos a gastarnos esa plata pues mijo Consiento mi pichirilo y trebuchones que tengo A mi señora y amigo los quiero con hermandad Yo saludo hasta la sombra, converso con forasteros Porque sé que de este mundo nada me voy a llevar Pacan y descomplicado, gotarata y sin agüeros Me duro hasta la corona, me echas no voy a cargar Voy a vivir como un rico, así muera como pobre Pues mi plática ninguno yo se la pienso dejar Canto bailo, paso bueno y hasta me gusta pasear De cacho nuevo a todas estas platas no voy a guardar Porque mañana o pasado yo voy a estirar la pata Y ese billete que deje otro si lo va a gozar